¡Largaron! El premio Santos, primer turno. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el 2, Lago Nahuel. Rápido lo hace por el lado interior, el 1. Eloy Circle y abierto el 4. Ahora Joe Banco, descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera, el favorito de la prueba, el 2, Lago Nahuel. Tres cuerpos de ventaja sobre el 4. Ahora Joe Banco. Luego vienen luchando y por el lado exterior de la pista, el 7, Von Bunker. Abierto el 9. Lago Nahuel, 40 de third. 23, 94 de los 400 iniciales. Marcando el camino fácil, el número 2, Lago Nahuel. Cuatro cuerpos y medio sobre el 9, 40 de third. Tercer lugar por dentro para el 4. Ahora Joe Banco. En cuarta posición corre el número 7, Von Bunker. Luego lo vienen haciendo y ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 10 ahí después de estar en la recta final. 400 metros para el disco, el 2, Lago Nahuel. Varios cuerpos de ventaja sobre el competidor número 7, Von Bunker. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 13. Tengo resto abierto, lo hace el número 10. Ahí después enfrentan ya los últimos 250 metros. Muy fácil el 2, Lago Nahuel. Amplia ventaja, 50 metros. Se impone el hijo de Roman Ruler. Teniendo Orteguita varios cuerpos y cruzaron el disco. Coro. No. 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 Gracias por ver el video.